ya hay linda más viral y tecachi 69 se burlan de anuel doble a en su nueva canción para ti bienvenidos a un vídeo más recuerda si es la primera vez aquí en el canal te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones vayas a facebook le des a seguir comentes y compartas nuestro contenido familia así como usted escucha al inicio del vídeo como ve ahí ahí en el título ya y link la más viral y tecachi 69 se burlaron por completo de anuel doble a en su nueva canción para ti y muchos de ustedes se preguntarán por qué están diciendo estos chicos que se burlan de anuel doble a y es que usted tiene que prestarle atención al vídeo a las letras de yailin la más viral en específico para no cansarles mucho el cuento familia en dicho vídeo en dicho vídeo que usted estará viendo de fondo por ahí 69 69 póngale atención póngale atención 69 está haciendo el papel de anuel doble a así como usted lo oye 69 está haciendo el papel de anuel doble a yailin le está cantando a su pasada relación yailin está cantando como lo mismo de siempre de ahora de narcisista hacia acá de que anuel doble a le ha estado rogando para que vuelva con él y de que ella de que ella simplemente perdió su tiempo ella perdió su tiempo estando con anuel doble a eso es lo que está interpretando yailin la más viral desde su canción narcisista hasta esta que acaba de lanzar con 69 para su nuevo álbum y le vamos a poner un pedacito nada más un pedacito para que usted entre en contexto de por qué estamos diciendo que esto es una burla hacia su ex pareja anuel doble a también dice también dice que ella no llora ella no llora por un hombre sin embargo le estamos viendo qué es lo que está haciendo por anuel doble a si tú no estás llorando yailin por anuel doble a qué es lo que estás haciendo vamos a ponerlo familia un poquito para que usted entre en contexto yo no soy tú que aquí aquí miren si usted se fija aquí entra el jeep el jeep que supuestamente era un auto regalo de yailin la más viral o un supuesto supuesto intercambio entre ella y la compañía donde ella lo compró que coincidencialmente usted vio se armó todo un show mediático con esto de un concurso que el que adivine de quién era esta guagua le iban a dar 15 mil pesos y un sinnúmero de cosas y mucha gente decía continuamos con los intercambios usted piensa familia usted piensa que una compañía automovilística va a dar va a dar un vehículo de 8 millones de pesos en un intercambio por dos o tres publicaciones porque ya el in publicó esta guagua una dos veces que fue cuando se la llevaron y otra cuando estaban anunciando el supuesto ganador del concurso o sea en dos publicaciones 8 millones de pesos pero ahora vamos a la parte familia no le vamos a dilatar más el cuento no le vamos a dilatar más el cuento aquí ya el in la más viral lo voy a parar y no voy a continuar luego de este pedazo por asuntos de copyright porque esto es un análisis familia la vídeo reacción la estaremos haciendo después de este vídeo tú juegues conmigo entrando en contexto yailin la más viral dice yo no soy tu peluche para que tú juegues conmigo e inmediatamente e inmediatamente aquí lo voy a poner en mute inmediatamente sale tekashi 69 con un peluche en la mano de los que anuel siempre le regalaba a yailin la más viral fíjese bien de los peluches que anuel le regaló a yailin la más viral y hay otro detalle familia que no sé si usted lo está notando es el cambio de ropa o mejor dicho la ropa que está utilizando tekashi 69 fíjese bien de la ropa muy parecida muy parecida a la que usa anuel doble a este es el estilo completamente de anuel doble a y si usted si usted le da un poquito más adelante a dicho vídeo se ve a tekashi 69 haciendo o imitando los mismos movimientos que hace anuel doble a cuando está cantando usted vaya a ver este video entero o luego usted verá la video reacción de nosotros donde le mostraremos todos y cada uno de los detalles donde ya yailin la más viral y tekashi 69 se burlan por completo de anuel doble a vaya déjenme ver del segundo 21 en adelante en el vídeo usted va lo pone y analiza todo lo que estamos diciendo aquí fíjese bien vaya no soy tu peluche para que tú juegues conmigo inmediatamente sale tekashi de la guagua con uno de los peluche iguales no estoy diciendo que este fue uno de los que le regaló anuel doble a no simplemente estoy diciendo que es un peluche igual que lo que le regalaba anuel doble a que fueron muchísimos fueron muchísimos que mucha gente se burlaba mucho de ya yailin la más viral porque anuel cada dos día le llevaba peluches le llevaba esto y la gente decía será que vamos va a montar una juguetería la chicho con tantos peluches y tantas cosas que le regala anuel doble a fíjese bien son los mismos familia son el mismo tipo de peluche no podemos tapar el sol con un dedo está ya yailin la más viral tomando venganza de anuel doble a con esta colaboración con los coros que ha estado haciendo con tekashi 69 porque diría ella él una vez tuvo un roce con 69 se dijeron unas cuantas cosas actualmente ellos no están en buenos términos porque te cachis lo expresó en una entrevista en alofoque de que ya él no quiere saber mucho de anuel porque no es de fiar ya que él lo consideraba anuel en un tiempo como su hermano pero en la actualidad él dice que no quiere saber mucho de este tipo porque anuel doble a no es de fiar y entonces yailin la más viral astutamente como ha estado sufriendo aunque diga que no ha estado sufriendo el accionar de anuel doble a con todo esto de que el hombre se le está humillando a la bichota en todo sentido desde que anunció su ruptura con la chicho anuel doble a se ha estado humillando ante la bichota de que sea verdad o sea mentira de que anuel doble a quiera volver nuevamente con la bichota pues todavía no sabemos pero incluso la última humillación que se hizo anuel doble a fue anoche en los premios tu música urbano 2023 donde al finalizar su participación anuel se quita una chaqueta que él tiene puesta y debajo tiene un t-shirt que dice sé que estás con fake pero sabes que eres mía pero este no es el tema de este vídeo familia vaya a esa parte analice las letras de yailin la más viral analice el vídeo completo para que usted vea cómo se burlan una y otra vez de pollinita de anuel doble a se despide ustedes en manuel stepan esto es cartel tv nos vemos en la próxima